Hoy Y hasta la madrugada no volverán Pero mi timidez no tiene remedio Y ya que me conoce empiezo a tocar Pero que quiere la chola Lo que quiere es que la besen Pero que quiere la chola Lo que quiere es que la abrace Que quiere, que quiere, que quiere que la abrace Que quiere, que quiere, que quiere que la abrace Pero que quiere la chola Lo que quiere es que la abrace Pero que quiere la chola Lo que quiere es que la abrace Ya no tengo palabras para pedirle Que no se ponga así, que puede envolver Pero ella no me escucha, está en otro mundo No tengo escapatoria, ¿qué voy a hacer? Cuando más se me acerca más me confundo Quiero que en cualquier momento voy a perder Pero que quiere la chola Lo que quiere es que la abrace 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias.